Amigos de Fusión Rock Radio Mexiquense, estamos iniciando este programísima, llevamos 19 años al aire y bueno la idea es comentarles que tenemos dos invitados el día de hoy, ahora sí ya estoy de vuelta Iniciamos Fusión Rock en Radio Mexiquense, 19 años al aire ya y pues los invito a que se queden con nosotros porque tenemos dos entrevistas La primera es con Javier Zupi que viene directamente desde Argentina, nos va a compartir su propuesta ideológica de un musical y se va a reventar una rola también acá con su guitarra y por supuesto también a Arvo que los músicos ya nos están esperando también afuera en la segunda parte del programa Gracias al mismísimo Van Huerta quien es nuestro señor productor en los controles técnicos Alfonso Sayagua en la continuidad DJ Carlitos Tenemos aquí en La Voz Ruth Milka y entonces antes de iniciar esta entrevista rapidísimo quiero decirles que para este fin de semana tenemos el 13 y 14 de octubre en El Pasagüero un festival Canta y No Llores donde Madame Racamier, Javier Miñano, José Rías, a ellos pues españoles Los Outsiders, Moldby y Priest se van a presentar La idea es que ustedes donen, en especie esto inicia a partir de las 9 de la noche 13 de octubre Festival Octubre Negro, Vía Dolorosa también tenemos a Maquiavela, Menguante y Los Freaks esto en el Centro Cultural Mexiquense pero en Texcoco El 14 de octubre Charlie Usher que está dentro del Post Punk y quien es vocalista de los Carniceros del Norte Radio Crimen y Casa Usher se va a presentar en el Foro Bizarro, o sea en la Ciudad de México en Avenida Yucatán número 10 en la Roma Norte El 15 de octubre Reggae por México también se van a presentar Los Rastrillos, Ganja, La Comuna, Congal Tijuana, Los Segregados esto en el Landóforo Norte, Nicolás Bravo número 825 en la Ciudad de Toluca del 12 al 15 de octubre se está llevando a cabo el 14º Festival o 14º Festival Viva la Izquierda en la Delegación Istacalco donde se presentan y presentarán Norte, Inclusible, Tex Tex El Gran Silencio, Silverio, Los Rastrillos, Rastlan, Charlie Montana, Leprosi, etc. un buen de bandas por si están interesados 15 de octubre en Chimalhuacán Centro Punk Punk de Vómito Nuclear, Interpuesto Sedición, Síndrome, Sam Sam, Tex Tex, Heavy Nopal, Nex, Wotam y Sur 16 muchas bandas más, 15 de octubre el 14, o sea nada más ando 15 y 14 va ok el 14 de octubre aquí en la ciudad típica de Metepec está el Festival Quimera pero enfocados al rock solamente va a ser el 14 de octubre en la Plaza Juárez va a estar De Sangre, The Last, Feminize, Salón Victoria El Clan, que va a estar a las 3 de la tarde Acasha y Descartes Acán desde las 11 a las 7 de la noche todos más que invitados y nuestros amigos de Arbo van a estar hasta el 17 de noviembre ya nos platicarán en el Foro Bizarro pero Zupi va a estar el 22 de octubre en el Foro Tejedor y el 11 de noviembre aquí en la ciudad de Toluca pero ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación feliz de estar acá visitándote y charlando un poquito oye pues bienvenidos a bienvenido a nuestra ciudad eres tú el vocal de la banda pero en sí bueno, estás como solista pero te vas a acompañar de músicos sí, tengo una banda como solista digamos, estoy acompañado de hecho acá en México estoy con Aldana Aguirre que es la bajista de la banda acá bajera y hay dos mexicanos y abajo sí, también hay dos mexicanos que también conforman la banda acá en esta gira pero sí, es un proyecto digamos solista que es con banda en vivo siempre siempre con banda eléctrica en vivo bien ahora tienes dos producciones discográficas sin excentricidad 2010 y transformador que es la que nos traes el día de hoy exactamente tengo transformador y tengo cuatro singles más que estuve lanzando o sea, no paré cada seis meses saco un tema nuevo en las tiendas llevo cuestión de suerte exactamente estás informadísima es eso tenés todo es eso mismo así que la idea es bueno, saqué este disco que mostraste perfecto Javier es transformador del disco de Javier Zupi que soy yo y ¿qué te iba a decir? y bueno, cuestión es un disco audiovisual esto es lo interesante del disco ¿no? o sea, tiene 10 videoclips y 10 canciones o sea que cada canción tiene un video y fue una locura total hacerlo fue muchísimo trabajo pero está buenísimo está todo disponible en YouTube así que lo pueden ver ahí en el canal oficial de YouTube lo pueden encontrar y tienen 14 videos la producción y todo fue allá en Argentina sí, en Argentina igual hay un video por ejemplo que quedó filmado en Colombia en una gira hay otro video que tiene unas imágenes de Guadalajara y otras de Bogotá porque es un video así como multi-ciudad así que está bastante bueno o sea que ya vas a grabar acá en Ciudad de México sí, estoy eso de hecho el nuevo single que se llama Recibelo vamos a hacer el video acá así que estoy no paro soy medio enfermito de eso qué bueno ¿cuánto tiempo vas a estar en nuestro país? y mira y va a estar 20 días y ya me voy a quedar hasta mediados de noviembre así que hace un mes va a ir a un mes y medio y si sigo así a este ritmo me quedo un poco más oye, cómo son estoy viendo es que están saliendo cosas es que están saliendo cosas y la verdad es que es sabores sí, claro y te vas relacionando con más gente con más músicos con más empresarios o productores y todo y te van invitando a los respectivos toquines ¿cuál es la idea de tu música? ¿qué es lo que quieres decir a través de sus letras? bueno, en realidad las letras generalmente hablan de algo personal pero de un lugar como auténtico no son lugares comunes pero sí son lugares de sensación personal o sea, la idea es que vos vayas en el metro vayas caminando y sientas que la letra te habla a vos que es algo tuyo la verdad que trabajo bastante en eso y me parece que está bueno y trato de hacer como algo auténtico en el sentido de que las escribo y es como no pasa todo el tiempo cuando las escribo o sea, tengo que estar inspirado entre comillas me tiene que pasar igual todo el tiempo produco música ¿no? o sea, te tiene que pasar por ejemplo cuando tus piernas atrapan claro ahí está por ejemplo andale, esa rola pláticanos está buena la canción sí, está buena sí, es una canción un poco intensa tiene una carga sexual importante pero está muy buena la canción hay varias hay otras más fisteras hay otras más fangs hay un poco de todo hay un poco de amor hay un poco de corazón roto tormenta tormenta ¿es pecarona o qué? sí, tormenta está buena también es un poco de desamor pero está buena es una composición que está buena no, es un disco bastante variado o sea, hay de todo hay de todos los temas por lo tanto ¿cómo puedes cómo puedes definir el género de Zupi? uy, estoy con un gris pero sería como un rock indie funk así es que lo que pasa es que no suena tan parecido a nada la verdad pero no es del lugar de que trato de mezclar ponerle acá un tema medio de rock medio brit y le meto unas guitarras de funk trato de hacer como un mix ahí que sea un poco original me gusta esa búsqueda pero es rock argentino rock español también bien, ahora eres solista vas con tu guitarra a todas partes pero ya cuando se tiene que tocar en o con banda te haces llegar de músicos del país en donde estás o qué haces mira, depende del caso hubo una gira que hice por Colombia que me fui con toda la banda y después hay otras giras que no, son de prensa o que voy con como vine acá con el Dana y armo la banda en Colombia también tuve una banda alternativa para ser solista uno tiene un poco esa cintura de poder ordenar la banda y acomodarla me gusta que sea digamos una banda bien ensayada y que sea si se pueden mantener los músicos pero a veces se dan giras de prensa o cosas así que por ahí no se justifica y bueno en este caso vinimos así y hacemos un mix Argentina-México wow, no, pues que bueno bienvenido a nuestra a nuestro país muchas gracias y bueno aunque ahorita estamos como en una etapa de crisis intensa pero que bueno gracias a la música nos podemos alivianar de hecho estuve en un par de eventos a beneficio y voy a estar en otros también ah, cierto, cierto apareciste como un dios en medio de la nada tus ojos me dicen cosas palabras del alma es que recolecte con mi interior para encontrar la calma recolecte en mi expedición tus besos de mañana a veces lo menos pensador se forma en medio de las balas contas con la facilidad de trasladar en otro lugar si manejas los vientos todo está fluido por eso siempre te llevo conmigo es por eso que siempre te llevo conmigo bravo 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 muchas gracias entonces la rola se llamó días extraños bien, entonces que es el video que también estás moviendo exactamente salió en marzo hace unos meses y estamos todavía promocionándolo bien, entonces pues mira aquí la banda ya se está poniendo intensa contigo que bien, que bien les está gustando Almadel Martínez hola Javi besos desde Guadalajara Dave saludos desde Toluca César Díez saludos a tu invitado también Agustín Villar saludos desde Hermosillo Norma saludos Javier mucho éxito saludos Juan Santos nos ve Dave saludos Zupi Ricardo Martínez Gabriel Calderón saludos desde Netahualcóyetl también Norma Alicia Jauregui una de mis favoritas que buena onda Anreyes saludos amiga Marco Antonio Edwin Eterna José Alberto Flores su influencia en la música viene de Gustavo Cerati en realidad el rock argentino allá es como que hay muchos solistas Cerati, Spinetta Charly García tengo un poquito de todos y también escuché mucho de ellos y también del rock inglés bastante y un poquito del yankee o sea el gringo escucho mucha música demasiada te diría demasiada para mi cerebro pero mucha ¿y el metal nunca te gustó amigo? sí me gustaba de hecho de chico tenía el disco negro de Metallica era mi disco de preferencia y ahora escucho Maston y algunas bandas escucho de todo escucho de todos los géneros ahora ¿cómo está el rock pero el independiente ¿no? el rock subterráneo el indie allá en Argentina ¿qué tanto apoyo tiene? porque bueno regularmente cuando vienen a México pues siempre tienen un éxito brutal todos ¿no? o sea les va bien se les arropa pero allá ¿cómo les va? mira en realidad yo tengo la suerte de ser solista me va bastante bien de hecho es difícil en Buenos Aires hay muchas bandas solamente en Capital hay 325.000 bandas registradas solo en la Capital pero sin embargo yo entré por ejemplo a festivales donde era el único solista de una grilla de 40 o 50 artistas entonces la verdad es que pude destacarme bastante y tocar en los lugares que quería pero sí está difícil la industria en Argentina está bastante complicada como en muchos lados y bueno pero igual yo vine a México o sea vine a México con la idea de mostrar mi música y de ver a los fans que me vienen siguiendo hace tiempo porque la verdad es que tengo la suerte de que es el país número uno en estadísticas de mi música y hay gente que me sigue mucho ahora estás como Zupi y cuando estabas así como banda de rock o algo ¿tenía nombre la banda? tuve mil bandas sí mil desde los 12 años tuve bandas siempre tuve bandas pero no soy desde el 2000 fin de 2009 solista 2009 exacto ahí en realidad arranqué a grabar el disco el primer disco y de ahí cuento ¿vives de la música? sí ahora para venir acá a México ¿tuviste apoyo por parte del gobierno? ¿de alguna institución de cultura? ¿hay apoyo para la música? hay algunos planes nuevos hay un cambio de gobierno allá así que voy cambiando todos los planes ¿viste cómo es cuando cambia el gobierno? pero no no tuve apoyo para venir vine como artista independiente por decirlo de algún modo y no bien la verdad que bien tuve varios conciertos mucha prensa estoy feliz acá la gente me trata muy bien la comida es muy rica y la ciudad me gusta mucho la ciudad de México Toluca no puede conocer todavía porque llegamos acá pero voy a conocer cuando toquemos el once claro y ahorita aquí en Metepec está el festival quimera entonces se pueden dar un rol para ver cómo hay diferentes actividades culturales ¿no? en todos los sentidos ¿eh? y bueno también saludos a tenemos por acá mira nos preguntaba si la influencia ¿no? Dave González París París Music es de Argentina ¿conoces esa banda? ¿cuál? ¿parís París Music? no, no la conozco muy bien Pepe Flores Diego Leider nos ve y Graciela Guaso hola Javier mucho éxito muchas gracias así como Marjo Stuart Zupi saludos guapísimo y tú bellísima y nos ponemos en pose ¿no? es que son son buena onda todas tus las impresiones que tiene Argentina la gente de Argentina para con los mexicanos en cuanto al rock ¿cómo es? los arropan o algunos dicen mejor rechazo este género ¿cómo has sentido esa? no, no yo creo que bien por lo menos en el rock pop y en el indie bien bien, bien la verdad es que de hecho estuvo León Larrey de Soé hace no tanto en Buenos Aires lo que pasa es que no suenan tanto las bandas allá la verdad no suenan tanto en la radio yo porque por ahí soy más de investigar y conozco pero por ejemplo León hizo un trastienda que es un lugar que está muy bueno allá pero no es tan grande no es de es de menos de mil personas claro y León Larrey acá pues ya es súper comercial ¿no? seguro ya es muy popular entonces imagínate las bandas de nosotros que este programa se dedica a apoyar el rock subterráneo ¿no? qué buena onda imagínate cuando vayan por allá y efectivamente gracias al internet pues ahora ya se puede hacer ese intercambio cultural ¿no? sí, es re importante apoyar las bandas nuevas porque hay muchísimo talento en toda Latinoamérica y gente que está buscando su lugar y no está tan fácil así que un espacio como este es genial bien, entonces mira José Antonio Flores no, José Alberto Flores nos pregunta que dónde vas a estar tocando bueno ok, le contesto 22 de octubre en el foro del Tejedor en la Ciudad de México vamos a estar tocando 8.30 pm ya están los tickets en venta se pueden comprar online también y acá en la Ciudad de Toluca acá cerquita vamos a estar tocando en el foro Landó el 11 de noviembre vas a tener grupo abridor o así nomás mira, estamos en eso están arreglando eso seguramente va a haber un grupo más seguramente y voy a ver si puedo hacer una convocatoria para grupos emergentes de Toluca estaría bueno estaría bueno pues bueno creo que es momento de irnos a un corte recuerden que están en Fusión Rock Radio Mexiquense y se pueden comunicar con nosotros si es que aún le pegan al teléfono 01800-593-275-5627 o 7224-43600 puro Whatsapp muy bien Fusión Rock Radio Mexiquense supe ¿qué tal? todo el volumen que traigo lo sacaste y fue como por eso grito no se escucha bien pues lo nivelan allá sabroso no puedo creer la velocidad que haces el programa es increíble es buenísimo ¿y te falta el de tele? espera ¿mejor todavía? no mejor es importante es verdad así tienes que hablar mensajes ahorita los leemos ok bueno amigos 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 amigo ven te invito una si quieres si quieres deja tu guitarra porque la siguiente rola es con el disco perfecto y entonces para que no le sufra bueno y entonces todos los del principio pues ya como que los leí ¿verdad? Fausto Becerril también nos faltó Brenda Aguirre Ontar Resonante Blanco allá afuera también en Israel Diablo Roja nos ve Peco Bebé Luis Márquez Alex presente Peco Juan Carlos ya lo vimos acá ese amigo también nos ve desde Canadá Joshua Manson Julio Velásquez bueno pues a todos ustedes muchas gracias ¿le quieres decir algo en especial a la banda a la gente a la banda mexicana bueno bienvenidos a todos los que están ahí a escuchar la música me pueden encontrar en tiendas digitales así como Sufi me pueden encontrar también en YouTube en Instagram en Facebook en todos lados se tienen todas las redes constantemente cinco minutos seis minutos rola y cambiamos ¿no? ajá o al cuarto al cuarenta tú dime no al veinte ya que tú me digas a la media sí ya a la media así que está perfecto así que los invito a todos a sumarse a darle like a darle follow y todo que suma mucho oye tu disco ya se compra aquí en México así tal cual va a estar en los sí en realidad va a estar en los en los shows que hagamos va a estar en los shows todavía no está distribuido ah bueno espera un segundo ah se te pausa por la falta de actividad son ocho minutos no graba de ocho en ocho ah ok por lo que es será un conflicto ¿verdad? muy bien a que lo va a cerrar porque si no ya estoy medio así que seguimos estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense él es Zupi está con nosotros compartiéndonos su música hace rato se reventó una rola en vivo acá trae su guitarra todo a gusto y pues su disco lo pueden conseguir ¿cómo quedamos? en los shows va a estar en los shows el 22 de octubre en el Foro del Tejedor y el 11 de noviembre acá en Toluca en el Foro del Andó y también un show más que quiero anunciar si se puede que es un show de beneficio ajá que vamos a estar anunciando hoy y sale el flyer justamente que es el 19 el 19 de octubre y es un show de beneficio donde van a llevar algo para ayudar a la gente y van a poder vernos a nosotros y a Alfonso André músico de Caifanes muy bien exacto músico así que vamos a estar compartiendo Zupi y Alfonso André ahí para la gente para ayudar bien entonces bueno aquí nos comenta Dave Zupi junta a bandas de Argentina en el Andó ah bueno si puede ser hay varias acá en México en la Ciudad de México hay varias bandas argentinas pero bueno vamos a ver me gustaría alguna de Toluca en realidad la verdad ya que claro porque pues ya conoces a las otras ¿no? Norma Alicia Jauregui ¿le podrías mandar un saludo a mi hija Carla Irlanda? bueno un gran saludo para Carla Irlanda un beso grande ¿cómo no? por supuesto dáselo ay no no pues no está Luis Rodríguez saludos y quiere Dave regala un disco ¿cómo lo metemos ahí? no se puede puedes escucharlo en las tiendas digitales y es gratis si tienes la tienda bueno sabemos que es importante ¿no? el arte del disco tenerlo en las manos o leerlo físicamente es muy bonito pero también hay que hacer uso de lo digital ¿no? ya también esto es así como inmediato y ya lo puedes tener ahí ¿no? exactamente lo puedes tener ahí en todas las tiendas digitales está completo Zupi ¿cuál sería tu mensaje para la banda de Fusión Rock para los grupos que están iniciando en esto del rock y que a lo mejor creen que la vida es muy fácil ¿no? y que es puro reventón mujeres u hombres y alcohol y todo ¿cuál sería tu mensaje para que le lleguen con responsabilidad y disciplina? yo creo que el mensaje es meterle mucha pila mucha garra hay que aprender a tocar hay que salir a tocar hay que producir no es fácil como vos decís hay que moverse mucho y lo que uno ve el rock no es lo único que hay hay un montón de cosas muy buenas que son muy divertidas pero hay mucho trabajo también ¿no? hay que trabajar un montón y hay que ser un músico no tenemos que olvidarnos que somos músicos los rockeros a veces parece que como sos rockero no tenés que tocar bien no, no, no tenés que aprender a cantar tenés que tocar bien y todo después si querés reventarte en el escenario es un tema tuyo está todo bien pero hay que prepararse hay que meterle mucha garra y hay que creer en uno también ¿eh? que a veces es lo más difícil sostenerte y creer en uno que es lo más difícil para todos así es resistir oye ¿cuál ha sido alguna experiencia entre comillas negativa que hayas vivido dentro de o como músico? no, muchísimas hay un montón de experiencias negativas hay muchas veces que las cosas no salen bien hay muchas veces que se te van los músicos hay muchas veces que los shows no salen bien o que los lugares no te dan lo que te prometen o se te caen fechas no te pagan no te pagan o te cancelan cosas como un videoclip que estabas haciendo te pasa de todo ¿no? giras que se han cancelado digamos ir a Chile varias veces no se dio pero bueno acá estamos en México o sea a veces salen las cosas bien hay que meterle mucha garra por suerte hoy me va bastante mejor es más fácil todo cuando uno empieza como a escalar un poco las posibilidades crecen pero al principio es bien difícil y sostenerlo es bien difícil ¿no? creo que no es que hay que subir y ya está hay que sostenerlo y crecer y no quedarse sobre todo cuando no estás componiendo ¿qué más haces? casi nada me la paso en el baño porque hay no me despierto y estoy pensando en música y me voy a dormir esto es real ¿eh? todo el tiempo cocina soy enfermo de la música pero en serio no hago mucho más o sea a veces cocino si puedo hacer un poco de deporte hago un poco de deporte y no hago más nada que eso la verdad que estoy todo el día en mi estudio produciendo o música mía o música para alguien porque también soy productor de algunos otros artistas ¿y qué más te gusta escuchar aparte de lo que tú haces lo que tú produces ¿qué otros artistas, músicos te gusta? mira me gusta de todo la verdad como te decía escucho mucho rock argentino pero en realidad me gusta entrar a las tiendas digitales y empezar a ponerle play a cualquier disco y escucho todo el disco completo aunque no me guste porque en realidad como trabajo de productor tengo que tener como ideas de cosas que no son las que escucho siempre entonces creo que me suma mucho por eso te digo que soy medio un obsesivo de esto y por eso estoy dos horas escuchando música que no me gusta pero que algo siempre me va a dejar de aprendizaje así que es bastante raro lo mío bien no pues que bueno diferente más que raro diferente él lee este mensaje mira qué bonito a ver gente ok felicitaciones a Zipping no sé qué significa Zipping bien se llama Zupi ok sí 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 por eso lo subrayaste acá por su propuesta tan interesante saludos a Ruth bien y a todo el equipo de Fusion Rock somos Elizabeth y José García García y un teléfono no 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 este no te lo lleves luego luego tú del ligador hombre qué tal las mujeres si te conquistan mucho por acá o qué la gente es muy buena onda si las chicas son muy buena onda y bien no vas a estar si no de quítense no no pero yo soy a mí me encanta compartir con la gente que escucha la música que hago es en serio es en serio porque para eso hacemos también música para compartirla así que estoy agradecido de verdad a toda la gente que se acerca y viene a los Meet and Greet y todo bien ahora el día que te presentes en estos dos o tres lugares que ya tienes las fechas qué es lo que vamos a escuchar de todos tus discos o solo de Transformador y principalmente Transformador y los últimos singles va a haber algunas canciones en el primer disco pero pocas es más que nada Transformador y los singles y van a haber una banda muy rockera mucho más rockera que el disco todavía porque el formato de banda en vivo es batería bajo y dos guitarras y nada más nada más vino la señorita bajista ¿verdad? exacto súper bajista que lo entró porque es bien penosa la compañera ¿no? sí sí es penosa pero toca muy bien toca con muchos artistas y es muy talentosa así que no bien rockero el formato mucho más rockero bien crudo ahí de guitarras distorsionadas así que se van a llevar una energía va a haber seguro en serio va a estar muy power bueno pues tu mensaje ya para decir adiós y escuchar una rola que tú elijas por supuesto bien perfecto ¿puedo elegir la que quiero? bueno puede ser no que no sea la porno porque eso está muy pesada ok ok instinto puede ser la primera instinto vamos con esta pero tu mensaje tu último mensaje el mensaje es gracias a todos bienvenidos a mi música estoy muy feliz de estar en México la estoy pasando muy bien estoy comiendo muy bien y todo y los recomiendo les recomiendo entrar a escuchar y a darle follow y a seguir tanto mi música como la de los artistas emergentes ya que este lugar es un lugar de artistas emergentes traten de escucharlos y darle pie que lo necesitamos todos mucho bien entonces con todo lo que has comido te has soltado del estómago por no decir chorrillo ¿sabes que no? ¿sabes que? esa fe bien me cuidé hace una semana que estoy y estoy sano por ahora así que pero bueno tuve que tener cuidado rica la comida mexicana muy rico bien todo bueno pues te lo agradecemos nos quedamos con nuestra rola él es Javier Zupi así lo encuentran en sus redes sociales en todas partes y lo van a ver al rato en la televisión gracias Javier muchas gracias a vos bueno Zupi bueno Zupi que genial ahora nos esperan allá afuera y entra la otra banda y luego ya nos vamos a tele dale genial muchas gracias vamos buenísimo excelente amigos de la zona ya estamos de regreso ya vimos el video acá de nuestro amigo Zupi y ya no voy a volver a ningún lado porque ya me regañaron por estar pajareando así que si la transmisión en Facebook no está bien lo siento pero él es Zupi viene desde Argentina y ya checamos este primer video entonces cada que produces que compones una rola luego luego estás pensando en lo visual si total si desde que empecé este disco transformador cada vez que hago una canción tiene que tener un video y de hecho sale una canción recibelo salió hace muy poquito se llama recibelo y estamos haciendo el video clip acá en México así que ya que estoy en la gira aprovecho y hago el video también tu público mexicano ¿qué tal te recibe? es increíble yo sé que mucha gente debe decir lo mismo pero realmente es muy impresionante cómo te acompaña cómo te escriben las redes te mandan la frase del celular de Whatsapp y tiene una frase de una canción la verdad que quiero agradecerle a la gente porque es increíble y la estoy pasando muy bien de verdad bien ahora que vas a tener estas presentaciones en la ciudad de México ahí directamente van a poder adquirir también tu material pero igual en las plataformas digitales exactamente ahí va a haber de todo así que en los shows vamos a tener los discos va a haber playeras va a haber de todo y en las plataformas ya pueden entrar y buscar Zupi y darle follow así ya se quedan conectados con la música Zupi a la distancia ¿qué se sabe del rock hecho en México? no se respeta mucho se respeta muchísimo porque creo que empezó a encontrar un sonido muy particular el rock en México tanto el rock más duro como el rock más indie también que está llegando bastante allá así que me parece que están teniendo un sonido como muy particular y definido está buenísimo eso entonces yo ya escucho un grupo mexicano y sé que de México eso me parece que es muy valorable sobre todo hoy en día donde hay tanta música en todos lados y creo que se reconoce muy fácil bien ¿quieres enviarle algún saludo a la banda? porque ahora sí es momento de retirar sí agradecerles a todos por la buena onda los invito el 22 de octubre en el Foro del Defidor y si están en Toluca en la 2 bien pues muchísimas gracias es momento de irnos a un corte y al ratito leo algunos otros mensajes de parte de la banda que sigue la zona fusión gracias banda gracias muchas 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 gracias nada me voy a aportar ahora nada me voy a aportar 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 ¡Gracias!